La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la ampliación del programa de ayudas municipales para material escolar complementario para atender las 820 solicitudes que cumplían los requisitos de la convocatoria. En principio, estaban previstas un total de 700. Ampliación de crédito para las ayudas a material escolar complementario de un total de 1.219 solicitudes. Los requisitos han cumplido con los requisitos 820. Como había 700 becas, aumentamos en 120. Total, 820, 50 euros cada una de las ayudas. Y ya digo, la totalidad de los que cumplen los requisitos van a tener la ayuda para material escolar. La Junta de Gobierno ha tramitado la adjudicación a un total de cuatro entidades del desarrollo de 14 actividades que prestará la Concejalía de Igualdad. Además, se ha aprobado el inicio del expediente de alquiler de la nave del servicio de limpieza, aunque la intención del equipo de gobierno sería la de construir un nuevo espacio para ahorrar alquileres si cambia la actual ley. Es necesario que se cambien estas leyes y no la limitación que tenemos para inversiones. Es muy grande esta limitación y si dedicamos para hacer naves para los talleres y para limpieza, resulta que dejaríamos un año o dos años prácticamente sin inversión en el resto de la ciudad por estas leyes de limitación. Por lo tanto, en estos años, si siguen estas leyes, pues dedicaremos la prioridad a la ciudad. Por último, se ha nombrado gerente del INPEFE a Rafael Morales, quien ya trabajó en el Instituto Municipal durante varios años y que actualmente desarrollaba su actividad profesional en la Cámara de Comercio.